A pesar de que las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol oscilan entre los 7 y los 28 millones de pesos según el grado de alcoholemia, aún se siguen presentando este tipo de casos, pues durante el desarrollo del torneo internacional del Joropo, efectuado el fin de semana pasado, seis conductores fueron sorprendidos manejando tras haber ingerido alcohol. El alcoholímetro tuvo un registro máximo de grado 3 por parte de un motociclista que como muchos otros aún no toma conciencia del riesgo. Van a hacer unos comparendos y unas inmovilizaciones de vehículos que arrojaban unos conductores en grado 2, otros le dieron grado 1 y el que más rayo fue uno de grado 3, un muchacho donde no podía ni siquiera manejar su motocicleta, se le hizo todo el procedimiento y efectivamente la inmovilización y pues ahora tendrá que pasar a todo el proceso administrativo por parte de la Secretaría de Movilidad con los inspectores donde pues tendrá que hacerse responsable de esta falta tan grave que cometió. Los operativos se realizaron en cinco puntos álgidos de la ciudad. El director resaltó que en general, exceptuando los anteriores casos, la ciudadanía tuvo un buen comportamiento vial durante las festividades.